¿Eliz? ¿Eliz? ¿Qué es esto? Lo encontré ya así. Pero yo no... Por supuesto que no. Pero debo informar al consejo de inmediato. Ellos sabrán qué hacer. ¡No! Sabes que no confían en mí. Seré su primera y única sospechosa. Tienes razón. Claro que tienes razón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues descubrir qué sucedió. ¿Qué es eso? Es el arma que mató a tu padre. Es una insignia de los templarios. ¿Pero qué hace aquí? Sugerir lo que pasó. Es un pañuelo. Pertenece a una dama. Ah, sí. Que la mitad de las nobles de París son sospechosas, entonces. Quizá alguno de los sirvientes lo reconozca. Veneno. Déjame ver eso. Acónito. Difícil de detectar a menos que sepas lo que buscas. Popular entre los templarios, ¿o no? Y entre los que quieren asesinar impunemente. Pero sí. Parece que esperaba a un visitante. ¿Quién? Maestro K. Mar. ¿Quién? ¿Quién? ¡Suscríbete! 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 Un client. Pensé que necesitarías algo de ellos. Creo que podré con un solo boticario. ¿Bonsoir? ¡Mierda! ¡No, otra vez! ¿Bien empleado? Espera. ¡Maldita sea, vuelve aquí! ¡Más espacio! ¡Espera! ¡Déjenme en paz! ¡Sólo tengo unas preguntas! ¡Maldita sea! ¿Dónde va? ¿Hay un incendio? ¡Maldita sea, vuelve aquí! ¡Gracias! No lo sé. Nunca le vi la cara. Amenazó con matarme si no le daba el veneno. Y no quise hacer preguntas. Solo guardó una pequeña cantidad. Se la llevó de inmediato y me dijo dónde debía dejar la segunda dosis. ¿Otra dosis? ¡Toma! ¡Es todo lo que sé! ¡Lo juro! Vete, pues. Piensa en esto como una historia con la que asustar a tus nietos. ¿Y bien? Tenías razón. Le dio el veneno al misterioso homicida. Y dice que llevaba una capucha como la mía. Bueno, en toda buena historia hay tonos de gris. Si hay un traidor en nuestras filas... Eso podría explicar por qué intentó culparme a mí. Aquí. Es el lugar donde el boticario entregó la sustancia. ¿Y qué esperamos?